Bueno, segundo vídeo de hoy, se me ha cortado el anterior, estaba recitando, y no puedo ir ahí al lado del caño, hay dos chavales ahí. Gureatos insensatos, hilos del banco del caño, mi mal desato, yo vine a pronosticar el futuro venidero para estos árboles, para estas plantas, en la tierra mi mal se quebranta. Previno el curso del tiempo del tormento, siempre estoy contento, han de pronosticar nuevos lamentos, el futuro de esta humanidad, es que acaso no lo ven, que estoy de que lo doy y lo tomo, y al otro lado del lomo y de la loma, todo mi espíritu goma. Cantico de la irreverencia de Medisa y su ciencia, yo lo sabía toda la noche y el día, que debo recitar aquí con su malgarabía, correspondiendo a sus versos. Bueno, señores, muchas gracias por venir. Me he quitado la mascarilla, estos cargos gubernamentales y empresariales, cósmicos y siderales, pero me la pongo cuando salgo a pasear, cuando mi espíritu inquieto viene a regurgitar ante el lamento de los tiempos. No es que me sienta bien ni que me sienta mal, pero sí que es verdad que la mascarilla, mi espíritu y mi alma no dejan oxigenar. En cada metro cúbico de mi exhalación hay una inhalación de tiempo contesto y durante todo el momento en el cual yo estoy respirando, se lo digo cantando. No es porque tengan que pronosticar el futuro venidero, te saludo con el mero. Me he comprado un nuevo look de estos malos, ya han quitado, ya han quitado lo del click, era mano para la salud, quien lo sabe, bendita virtud, del lamento, del texto incoherente, de mi palpitación. Yo lo sabía, era el mayor sintiente, regurgitan momentos que han de conciliar. Ante todo lo que está por llegar, si tu niña hermosa alguna vez te hubieras considerado la más grande de las diosas, vine a remodelar un mundo mejor en el que todos pudiésemos habitar. Amoritas, cigarritos pa'l pecho por lo bien que lo hemos hecho, la más tarde del bosque y el campo siguen creciendo como a modo inconexo. Yo me la sé de memorieta, me cuento otra historieta, me voy a dormir en la cama contigo, pinto, pinto, gorgoreta, me sale todo de maravilla. Remonto la villa, termino en el campo, no siento quebranto, todo sale a pedir de boca, mi cabeza loca, no se se afoca. La gente me mira al pasar, un transeúnte que no quieren que le pregunte. Total, ¿qué más hay? Los pájaros mientras tanto canturrean a mi alrededor. Yo siento el pálpito de la tentación de existir siendo yo mismo, provoca en mi centro un seísmo, cataclismos de emociones, tempestades y edulcuraciones de todo lo que nos viene a regalar la eternidad. Esta situación global en la que la gente lleva mascarilla por la calle, yo voy a echar piedra y tierra, que comentarios tan bonitos, pinto, pinto, gorgoreta, admiran mi talento y así a fin no me quedo solito. El ludo patrón. El patrón. Se bebe la cerveza de un trago. Bueno, señores y señoras, gracias por venir a este canal. He de agradecer, la cámara no graba bien, no está a la altura de la tecnología actual. Pronto me compraré una. Pero de verdad, altos cargos gubernamentales, empresariales, cómicos y siderales. Me resulta extremadamente paranoico ver que la gente pasa a mi alrededor con mascarilla, que yo estoy fumando tabaco y bebiendo alcohol, que no se den cuenta de que la muerte les acecha en cualquier momento. Y no es precisamente por este virus que ahora ronda a la humanidad. Yo tengo la mascarilla aquí, me la pongo para pasear. Pero ahora estoy solo en esta realidad, tránsito dual del lance al acontecimiento. Me siento contento. Me siento contento por fuera y por dentro. Me da el aire. Todo es bonito, sí. Un atardecer como otro día cualquiera, sí. Las personas llevan mascarilla. Pero ¿qué le vamos a hacer? No podemos ver sus sonrisas. No podemos transgredir a sus emociones y el pálpito de sus tentaciones. No podemos resolverle la realidad. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Tumulto del tránsito del test incoherente del lamento? Si no puede ser que no sea. Se para una señora, se ata la zapatilla. Señores, gracias por venir. No sé si lo escuchan. Llegó pajaritos aquí a mi alrededor. Señor, estamos en el tiempo cero. Estamos en el lúgubre momento en el que nada de este buen invento será bueno. Esperemos de pronosticar un futuro venidero en el que se salve hasta la última brinda de césped. Cuando yo caliente ríe a ser la gente. Técnica disasociada de mi mente perturbiada. Hubiera valido más la pena pronosticar un futuro venidero. Y cuando te saludo con el mero, remonto el río de lo insalubre. Me pongo en la cumbre con la mejor de mi rima. Y cuando esté allá arriba, niña hermosa, te voy a decir que todo lo que está por llegar lo quiero pasar a tu lado, el mejor soldado. Recomponiendo el futuro venidero con un transitar austero. Haciéndole ver a los demás. Ah, mira, se han ido los tontes una corda ahí. No, 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 no. No, 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 no. No movemos aquí al caño, donde nada me hace daño. El agua sienta mi temperamento disasociado. Ya no me siento un ser perturbado. He venido a conciliar el éxito de las probabilidades de tal forma que en algún momento todos vivamos en paz mundial. Directo a gestos y en sincronía global. De tal forma que todos se encuentren del zapato su horma, que recopilen las historias que les hicieron sentir en la gloria. Hemos de recomponer el futuro venidero del tránsito austero. Hemos de recomponer el tránsito austero. Hemos de recomponer el tránsito austero. Hemos de recomponer el tránsito austero. Y yo aquí viendo atardecer, en la ciudad en la que habito. Segovia no me agobia, cautiverio de mis emociones, se acercan las pretensiones al cabildo de mi imaginería, toda la vida mía, tierra concebida en una eclesiastica mundial de luz y color, orgasmo de sincronía y pasión, en el que todo tenga sentido, también este mundo es mío, conciliar el éxito de la probabilidad de empezar a emocionar, tumulto de la gente, no me siento diferente. Voy a cortar el vídeo. Porque luego no me da tiempo a terminarlo y se corta de repente. Y para los que no sigan la saga de estos vídeos que hago de tres partes, pues hay mucha gente hoy paseando por aquí. Voy la primera a tirar esta lata aquí a la papelera. Y lo he dicho, corto el vídeo y ahora les hago otro, ¿vale? Que no me es que entre el sofoco, sino que quiero permutar en el éxito de la probabilidad y hacer certero el mensaje, aunque no lleve traje. Camisetas de whisky de 8 años no me hacen daño, han de repercutir el tiempo de los imposibles. Algunos se salieron del rebaño, cielo y tierra, acontecer de mi tentación, el éxito de la palpitación. Una persona que me quiere tal y como soy, te como dos donas. Venimos a resolver los puzzles de la humanidad. Creatividad insensata, mi mal se desata. Señores, recuérdense. Aménse los unos a los otros, no me entra el sofoco. Aguro nuevas tempestades, en las cuales las ensoñaciones vuelvan a ser particulares. No sé si todos seamos seres de luz, con alguna virtud. Bueno, ya les voy adelantando. Que voy a limar las asperezas. Ahora les veo. Un día, tres videobolas. Ahora les veo. Y seguimos con el videobola, ¿vale? No se vayan, busquen el video 3. Que es el mejor.